lógicamente no pensé que iba a ser este vídeo de por sí no pensé que iba a ser un vídeo de dragon ball en un corto mediano plazo mucho menos por la razón por la que lo estoy haciendo hicieron falta unos cuantos días para acomodar mis ideas y terminar de definirse hacerlo o no pero bueno acabamos cuando una persona nombra o escucha la palabra anime una de las primeras cosas que se le viene a la cabeza es dragon ball esta historia de autosuperación constante por parte de todos sus personajes que nos acompañó a todos durante nuestra infancia adolescencia y porque no adultez una puerta de entrada indiscutible a la animación japonesa a un contenido algo más adolescente y para muchos de nosotros el primer encuentro con la epicidad pura porque es que con todos los defectos que dragon ball tuvo a lo largo de su historia supo bien llevar sus mensajes sobre ser buena persona enseñarnos que la familia y los amigos están por delante intentar siempre hacer el bien y obvio demostrarnos que por más que duela muchas veces la mejor alternativa es no bajar los brazos metáforas que criaron a generaciones enteras de chicos y que no fueron olvidadas por ninguno de nosotros por eso cuando todos nos enteramos que te fuiste a kira no fue algo que pasará así sin más fue un choque de realidad para más de uno de tus seguidores una sensación que sinceramente no puedo describirla de una mejor manera que sentir que la infancia se perdió o al menos que se está perdiendo que esos hermosos momentos en donde algo tan simple como mirar un programa por la tele alcanzaba para ser feliz y que nuestra mayor proeza era darle toda nuestra energía a tu hijo para que nos salve ahí parados frente a la tele con nuestros brazos en alto están desapareciendo sin lo que hiciste muchos de los grandes hoy no existirían las obras serían escritas de una manera distinta y posiblemente nosotros tampoco seríamos los mismos lo único que puedo hacer desde mi lado es este vídeo entre algunas lágrimas para ser sincero ya que yo también fui uno de esos chicos que intentaron con todas sus fuerzas hacer un kamehameha o intentar transformarnos en science a los gritos por lo que nombre todos esos chicos que estuvieron cerca mío y de todos los otros que existen en este mundo te deseo el mejor viaje posible y por sobre todas las cosas muchas gracias maestro si te gustó este vídeo no te olvides de suscribirte regalarme un like y a otro de mis vídeos hacer lo que vos quieras si también te pegó esto te doy un abrazo desde acá donde estoy y como te digo siempre mañana vemos